El cuerpo es tuyo, directo, esto es lo que yo quiero Ay, pero de aquí, yo más quiero hay nada ¡Saxa! El cuerpo es tuyo, directo, esto es lo que yo quiero Ay, pero de aquí, yo más quiero, directo, esto es lo que yo quiero Ay, pero de aquí, yo más quiero, directo, esto es lo que yo quiero Ay, pero de aquí, yo más quiero, directo, esto es lo que yo quiero Ay, pero de aquí, yo más quiero, directo, esto es lo que yo quiero Ay, pero de aquí, yo más quiero, directo, esto es lo que yo quiero Ay, pero de aquí, yo más quiero, directo, esto es lo que yo quiero ¡Gracias!